En el centro de almaceneros, como recién les anunciábamos, con el presidente, que va a hablar además como dueño de su comercio y como representante del resto de los almaceneros, ¿cómo vivieron el domingo este apagón que generó bastante incertidumbre, no? Sí, como siempre, la falta de energía eléctrica genera muchísimos trastornos. Tenemos toda la sociedad, está todo dependiendo de la energía. Algunos con escasos de extrema gravedad, que no es el nuestro, pero sí, desde luego, que cuando te falta energía en los rubros como el nuestro, las dificultades aparecen, sobre todo teniendo en cuenta que para poder suplir la falta de energía y poder proveerse de un aparato generador hay que hacer una inversión bastante importante, que solamente hay muy pocos comerciantes que lo tienen, son muy, muy pocos, debe ser inferior a un 3, 4% la cantidad de comerciantes que pueden llegar a tener un grupo generador. Entonces, desde luego que las complicaciones aparecen, además, sumándole a eso, que era un día con un clima sumamente hostil, con mucho viento, frío, llovizna, lo que hacía que se complicara más el panorama, porque a veces con un día soleado ayuda por lo menos a que haya claridad en los negocios, o sea que ni siquiera teníamos eso. Bueno, como siempre sucede, el comerciante de alguna manera se les ingenia para superar la adversidad y este es otro de los casos, ¿no es cierto? Ya ha pasado que a veces por tormentas o por otros fenómenos, en la época en que había cortes programados y demás, siempre la energía eléctrica nos ha ocasionado algún tipo de trastorno, la falta, así que, bueno, ya de alguna manera como que estamos un tanto prácticos en esto, así que, de todas maneras, creo que yo la mayoría se organizó como pudo, de alguna forma u otra, más precaria o no, y pudo salir adelante. Adrián Javier, te saluda, gracias por atendernos. Hay que confiar, digamos, también en la buena fe del almacenero cuando a lo mejor si ve que tiene el producto o que está al límite, digamos, de, bueno, de que lo saque del mercado y demás, en eso también hay, me parece que la única manera es esa, ¿no? Sí, desde luego, más allá de las circunstancias, eso es algo que forma parte de lo cotidiano, es decir, el almacenero, como todo comerciante, debe, antes que nada, ser responsable en su trabajo, así que esta circunstancia no creo que ni agrava ni alivia la cosa, es decir, es una responsabilidad que se tiene que tener siempre. ¿Y a qué hora te enteraste vos de que estaba el corte de luz? Yo me desperté a las 7 menos cuarto, tenía luz en mi casa, estaba el televisor prendido, bajé el volumen del televisor para quedarme un rato más en la cama porque los domingos abrimos más tarde, y a las 8 menos cuarto me suena el celular y el panadero que nos trae el pan me avisa que no había luz, pero no sabíamos de que el corte era a nivel país. Claro. Me sonaba raro que fuera un día con un clima así porque muchas veces el personal de EPEC suele hacer cortes programados por reparaciones los días domingos en esta zona, pero no me sonó raro que con un clima como este, además siendo día del padre, no me imaginaba que iban a estar haciendo alguna tarea de reparación. Supuse que, como muchas veces sucede, que en esta zona suelen explotar algunos transformadores, no pasó de ahí, desde luego que yo creo que ninguna persona podría haber llegado a imaginar que era un corte que involucrara a Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. ¿Y cómo hicieron para alumbrarse acá? Porque vos recién decís el tema de la luz, obviamente que no hay muchas ventanas, prendieron velas, acudieron a luces de emergencia, ¿cuál fue la estrategia? En el caso nuestro las luces de emergencia hasta que se agotaron porque tampoco teníamos la posibilidad de recargar, así que tuvimos luz hasta las 10 y media de la mañana más o menos y después fue como se pudo, al tanteo. Claro, suponiendo, Adrián, que viene alguien que está dentro de la cámara, algún almacenero, te dice, bueno, Adrián, mirá, he tenido pérdidas que han sido cuantiosas, ¿no? Y me gustaría hacer alguna demanda, algún reclamo civil por lo que he perdido. ¿Cómo se procede jurídicamente ante una situación así? Bueno, la verdad que no tenemos experiencia en esto, no sabría decirte, pero estimo que no hay posibilidades de hacer reclamo porque en el caso de las empresas prestadoras o de las aseguradoras, ellos están amparados ante los casos generalizados, ¿no es cierto? Y esto es algo que es generalizado, así que estimo, una deducción que hago en este momento, que no hay posibilidades de reclamar algo, pero desde luego habría que preguntarle a las personas idóneas. ¿Y cómo resultó en el tema de las ventas la falta de Postnet? ¿Afectó que la gente no pudiera parar con tarjeta? Bueno, en el caso nuestro tenemos muchos clientes que suelen usar la tarjeta de débito de manera cotidiana, así que esos clientes anotamos en un cuaderno, retrocedimos un poco en el tiempo, volvimos... Se volvió al libretito del fiado. Se volvió al cuadernito y lo dejamos anotado hasta el día lunes que vinieron a pagar, así que... ¿Y dieron? Sí, no, los clientes son cumplidores, en este barrio por lo menos son cumplidores. Aparte ya pasamos las arandas, ya sabemos a quién sí y a quién no. Claro, y con respecto a eso, bueno, se viene otro feriado, ¿cómo va a ser el comportamiento para el próximo jueves? ¿Van a abrir? ¿No? En el caso nuestro abrimos, porque ya es una política nuestra, que los feriados que se dan entre semana abrimos en horario normal. En el caso de los feriados que caen día lunes, abrimos solamente mediodía porque el público se reasiente mucho, generalmente nosotros que tenemos las sierras tan cerca, la gente suele hacer turismo de fin de semana, pero como este feriado del jueves es en la semana, es cortado, la gente normalmente se queda en la ciudad, así que nosotros atendemos normalmente. Bueno, muy bien, muchas gracias Adrián Morales, muchas gracias May, ahí estábamos con el titular de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, entonces las consecuencias del apagón, los comercios que perdieron ventas, que perdieron mercadería, ahí vemos las imágenes del negocio, y nos contaba que el jueves, sí, ellos van a abrir normalmente, pero estaba recomendado no abrir, iba un feriado totalmente diferente al de ayer lunes. Sí, el lunes fue, digamos, para que se entienda, cuando hay ferido puente que hay uno que se trabaja más que en el otro, bueno, más o menos así la situación.